Ven si duerme ya, voy a traer a tu hermanito. Susan, trae a Cachet. Pero son mellizos, ¿sabes? Porque si eran gemelos, yo soy más desorientado. Hace unos días nacieron los mellizos del Rey de los Cueros, dos pequeñitos que han puesto de cabeza su mundo y también su departamento de soltero. Esta vez fue Magali quien visitó a los pequeños llegando con el verdadero regalo. Le traje esto a los bebés. ¡Ay, qué lindo! ¿A la altura? ¿A los bebés o para mí? Y la hurra que imaginó que con lo primero que se toparía al ingresar al departamento del empresario sería con este coche de bebé de la marca Bugabu de 1.979 euros, traído del extranjero, lujos que se puede dar Renzo Costa, quien se ha convertido en todo un padre chocho. Me emocioné, o sea, por lejos fue el mejor día de mi vida, te juro. Es una emoción y no se puede comparar con nada. Me di cuenta que tenía un lado paternal súper grande, todo preocupado, los cargos... O sea, que va a ser un engreidor. ¡Uy, demasiado! Él era aquel soltero codiciado que cambió su vida desde hace casi dos años cuando conoció a su joven novia, Talía Alba, de 21 años, y con quien mantiene una relación alejada de las cámaras, una relación que se fue consolidando, hasta que el año pasado la noticia de que se convertirían en padres los tomó por sorpresa y eran bendecidos por partida doble. En mi cabeza siempre estaba, voy a tener un hijo, una hija, ¿no? Pero no dos, ¿no? Como que, ¿qué pasa? Eran dos, ¿no? Dije, ¿estás segura? Le digo a la doctora, sí, mira, ahí está uno y ahí está otro. No, esto no es tecnología, no puede fallar. ¡Guau! Y bueno, bueno, y fui poco a poco asumiendo que eran dos, ¿no? Hoy el empresario de los cueros está totalmente comprometido con su rol de padre, aquel papel que no estaba en sus planes, aquello que había descartado de su vida, pero que hoy provocan sus amanecidas. Pucha, amiga, te juro, tres de la mañana gritan, pero... Y se turnan. Tengo ese aparato que te avisa. Pero ya los dejas solitos. Ajá. ¿Sí? No hay que... No, déjanlos solitos. Y como son dos, Talía le da de amamantar a uno y yo tengo que descargar al otro, nos turnamos. O sea, que ahora te amaneces y ya no hay fiesta. Ya no, ya he cambiado de rubro, de rubro de amanecidas. Sin duda, la vida le cambió. Ahora el empresario anda explorando cada parte de esta nueva faceta, faceta que lo tiene agotado, pero feliz. Leche materna es más fácil de digerir, todo. Claro, no es como la fórmula. Sí, 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 la fórmula te ayuda bastante, ¿no? Porque como son dos, es difícil para mi novia producir tanta leche, ¿no? Y eso que produce bastante, ¿no? Pero se ha ido un poco con la fórmula, ¿no? Ahora. Pucha, he aprendido todas estas cosas hace un año, ¿no? No, que año me liberó. Te hablamos de champán, que se pone en moda. Y ahora estoy hablando de fórmula. A mí, a mí, a qué cosa es, ¿qué está de moda ahora? Antes hablaba de la fórmula uno, pero no de la fórmula. La etapa de padre Renzo Costa le llegó en el momento preciso, edad en la que se siente preparado para vivir todo esto y ser el mejor padre del mundo. Encima te ha agarrado ya, no tan jovencito. Bueno, es más sangriado. Uno ya tiene más paciencia. Sí. Y eres más sangriado. Sí, ya me agarraba tirando para vuelo. Porque si te hubiera agarrado los 30, ya olvídate. Yo me quedo las tres noches acá en la clínica, durmiendo. Mis amigos, nada, ¿no? Sí, se van a su casa. A su casa, todo fresco, ¿no? O duermen, no se despiertan. Está llorando y la mamá que lo vea. Es que es así, pues. Yo así, no solo por la mamá, por mí. O sea, ¿cómo puedo dejar, no lo puedo dejar llorar, no? Claro. Me rompe el corazón. El empresario cuenta que aquellos viajes de placer los ha suspendido como mínimo por un año. Ahora, él piensa conocer el mundo al lado de sus herederos. Al lado de estos pequeños que le han traído no solo la felicidad a él y a su novia, sino también a la madre del empresario, doña Marina Bustamante. Uy, ¿tu mamá? Uy, feliz, te lo juro. A veces me dice, puedo ir. Digo, ya ven, y está abajo. Me dice, justo está. Elía, sube. No, que estoy abajo. Los planes hoy cambiaron para Renzo Costa. Por el momento, movió el cuarto de visitas para que sea de sus pequeños, pero está pensando en dejar este departamento de soltero e ir por algo mucho más grande y familiar. Pero voy a tener que moverme, porque este es depa de soltero. El depa de juerga. Claro, un cuarto lo hice y a Cusi nomás. Pero espérate que todavía tengan un añito. Sí, voy a decir, estoy viendo a mí por Casuarina. Ya. Por donde están ustedes, hay dos terrenos que estoy viendo. Y ya.